Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Rojas y hoy os tengo preparado un vídeo de estos que sé que os gustan mucho porque en esta ocasión os voy a enseñar unas compritas que he hecho en primar ya pensando en la temporada de otoño-invierno. Yo sé que todavía hace calor y desde luego esto que os voy a enseñar no me lo voy a poner de momento porque por lo menos os tengo que decir que aquí en Valencia hace bastante calor sobre todo a partir del mediodía. Después por la noche ya refresca un poquito también pero todo el resto del día hace muchísimo calor. Entonces yo os lo enseño porque ya sabéis que en primar si os gusta algo, aunque sea de muy invierno si tenéis la oportunidad de cogerlo en ese momento sabéis que no os vais a quedar sin esa cosa porque si no a lo mejor volvéis otro día y ya no está. Os voy a enseñar dos pares de botas que he cogido. Mira, las primeras que os quiero enseñar son estas que ya sabéis que las tienen todos los años me parecen muy calentitas sobre todo para el invierno-invierno y son de estas que por dentro iban borreguito y luego tienen esta suela. Os quiero decir que me he cogido el número 39, yo normalmente de primar utilizo un 39 pero yo ya me las he probado y veo que me están un pelín justas. A lo mejor al llevar el borreguito por dentro pues tallan un poquito más pequeñas. Ya sabéis que a mí me gusta siempre probarme todas las cosas en casa con tranquilidad para ver si realmente me están bien, si me gustan o no me gustan. También os quiero decir que si os gustan más en negro también estaban y si no me equivoco creo que también estaban en marrón oscuro. Son unas botas así para diario sobre todo en esos días que hace mucho mucho frío y que realmente quieres llevar los pies calentitos y luego lo mejor de todo es que son muy cómodas. Tienen esta suela y estas botas me han costado 7 euros que están súper súper económicas me dan 7 euros y realmente ya os digo que yo en invierno me las suelo poner prácticamente todos los días porque es con lo que mejor voy. Entonces por 7 euros tendréis este modelo de aquí pero si no las queréis probar y estáis entre dos tallas os recomiendo que os cojáis la talla más grande porque si no a lo mejor os queda un poquito justa. Bueno pues hoy os voy a enseñar el siguiente modelo de botas que son estas de aquí que en un principio no sabía si me gustaban, si no me gustaban. Este modelo de bota lo vais a poder encontrar prácticamente en todas las tiendas porque yo lo he visto en Primark que es de donde las he cogido pero en Pull&Bear tenéis unas muy parecidas que llevan una cremallera prácticamente el modelo es igual pero en vez de llevar el elástico a los lados viene con una cremallera para que sea un poquito a lo mejor más fácil poderlas poner. Entonces a mi simple vista en un principio no me gustaba mucho pero conforme las he ido viendo parece que ya me van llamando un poquito más la atención ya veis que son de media caña, no son ni tobilleras ni altas del todo son de media caña. Después nos viene con el elástico en los laterales para que luego pues hagamos un poquito de fuerza y no las pongamos y realmente son muy cómodas. El tacón que llevan es este de aquí que llevará aproximadamente pues unos tres dedos de tacón más o menos y esta es la suela. Bueno pues ahora ya si queréis vamos a pasar con la ropa os voy a enseñar lo que he cogido y lo primero que me aparece por la bolsa es un pijama de estos calentitos calentitos que ya sabéis que a mi los pijamas me gustan muchísimo y lo mejor de primar es que hay muchísima variedad para poder elegir. A mi un pijama de estos calentitos en invierno me salva la vida porque yo siempre tengo mucho frío y si que es verdad que me gusta que sean gorditos pero tampoco me gustan extremadamente gordos porque si no luego te metes en la cama y como que te mueres de calor. Entonces vi este de aquí que tenían diferentes modelos para poder elegir y me gustó mucho porque mirad lleva aquí el dibujo de un perezoso y luego la parte delantera lleva este bolsillito por si queréis guardar algo. El pantalón es súper chulo, mirad en color blanco y luego lleva el dibujito de los perezosos por todo el pantalón y la parte de abajo nos viene con el elástico más que nada para que se quede más acopladito que yo creo que esto de que la parte de abajo sea así estrechito viene muy bien para todas aquellas personas que somos frioleras porque por lo menos la parte de abajo se queda más cerradita. Luego la parte de la cintura nos viene con el elástico bueno yo de este me he cogido la talla S y tiene un precio de 10 euros vais a ver que pijamas de 10 euros vais a poder encontrar diferentes modelos para poder elegir a mi me ha gustado este porque así en blanquito no tenía ninguno pero bueno si que es verdad que todos los años intento pues cogerme uno o dos dependiendo de como tengan los del año anterior porque si que es verdad también que si los cuidáis bien suelen durar entonces por 10 euros tendríais este pijamita de dos piezas y luego ya podréis elegir el modelo que más os guste. Vamos a seguir con las cositas que he cogido y ahora os quiero enseñar esta falda de tubo que me ha encantado nada más verla es una falda normal y corriente negra que lleva elástico ya veis que estira un poquito entonces yo me he cogido la talla 36 porque yo normalmente estoy entre la 36 o la 38 dependiendo de la tienda pero en primar me suelen venir bien las tallas 36 entonces la he visto y me ha gustado mucho si por ejemplo a vosotras os gusta un poquito más corta tendréis el otro modelo que es mini falda es el mismo tejido pero más cortita a mi me ha gustado esta porque creo que luego este tipo de falda arregla mucho dependiendo de con lo que te lo pongas te la puedes poner si quieres para ir un poquito más sport o si por ejemplo te la quieres poner para vestir y ir un poquito más elegantes pues esta medida de falda yo creo que está muy bien porque es por la rodilla más o menos entonces si os gustan las faldas ajustaditas de estas tipo tubo tenéis este modelo y ahora cuando os diga lo que me ha costado vais a ver porque es súper económica esta falda tiene un precio de 6 euros que yo creo que está súper bien porque al ser negra ya sabéis que este tipo de falda es un fondo de armario que luego la verdad es que te pones bastante bueno pues ahora si queréis os voy a enseñar un body que yo he cogido para combinar con esta falda porque ya veréis cuando vayáis a primar o a diferentes tiendas que ahora mismo tienen pues suéteres, camisetas o jerseys muy llamativos ahora os enseñaré yo uno que he cogido muy chulo pero bueno ya os voy a enseñar primero el body que me he cogido en este color verde que me parece súper súper bonito es un body que realmente tampoco tiene nada del otro mundo pero ya sabéis que a mi este tipo de tejido me gusta mucho como queda porque luego queda acopladito y te lo puedes poner sin ningún problema pues con un pantalón vaquero con un pantalón de talle alto con la falda yo me imagino que tiene que quedar muy bien ahora me lo probaré y este body tiene un precio de 9 euros yo por ejemplo del este me he cogido una talla 2XS porque para ser tan pequeñita ya veis que cede bastante y luego pues realmente si lo miras parece como si fuera una S me ha gustado mucho el detalle de los botones porque estos sí que se pueden desabrochar si por ejemplo os gusta llevar el cuello un poquito más abierto simplemente desabrochamos un botón y ya está no sé si no tenían más colores porque yo solamente lo he visto en verde pero es un verde muy bonito no sé qué os parecerá no es un verde súper súper llamativo que pienso que también luego con unos vaqueros y por ejemplo unas deportivas blancas tiene que quedar muy chulo también entonces ahora lo que voy a hacer va a ser probarme la falda con este body a ver cómo queda pero bueno ya sabéis que luego esto os lo podréis poner con lo que más os guste con lo que os apetezca yo creo que es el tipo de... pues nada ya estoy por aquí de nuevo con todas vosotras y ya habéis visto cómo quedaba ese conjuntito que yo me he hecho realmente yo creo que queda muy bonito y luego con los zapatos y eso pues la verdad es que el look cambia bastante también esa falda os la podríais poner por ejemplo con unas converse y quedaría también muy chula bueno pues ahora os voy a enseñar una sudadera que tengo ya por aquí que me he cogido también porque ya sabéis que en primar en la temporada de otoño-invierno suelen traer sudaderas muy bonitas algunas más básicas otras con dibujos luego ya sabéis que también vais a poder comprar alguna sudadera de estas de Disney como pueden ser las de Mickey que son muy bonitas pero bueno yo me he cogido una sencillita que es esta de aquí que mirad que cosa más chula aquí pone París es en color beige o blanco roto y esta sudadera tiene un precio de 7 euros que está muy bien sí que es verdad que de estas de 7 euros vais a poder encontrar más modelos también he cogido esta porque a mí este color me gusta mucho aunque sea para invierno y luego el detalle de las letras en azul marino yo creo que está muy bien bueno os quiero decir que ahora cuando vayáis a mirar sudaderas para este invierno vais a ver que vais a poder encontrar las típicas lisas de todos los años que a mí me gustan mucho y luego vais a poder encontrar muchas así de estilo universitario porque prácticamente en todas las tiendas la tienen yo me he cogido esta no es estilo universitario más que nada porque me ha gustado mucho el detalle de delante y luego ya veis que para ser una talla S que es la talla pequeña mirad si la talla si a vosotras por ejemplo aún os gusta más grande os gusta llevar la sueltecita pues ya sabéis que os podéis coger una talla o dos más y os quedaría así entonces voy a probármela para que veáis también como queda bueno pues ya estoy por aquí de nuevo ya habéis visto como queda la sudadera os tengo que decir que es muy calentita porque por dentro lleva felpa que a mí eso para el invierno me encanta ahora os quiero enseñar un suéter que ya os he dicho antes que los colores llamativos aunque estemos en invierno este año están muy en tendencia y yo me he cogido este de rayas en color blanco y verde que me parece súper bonito y bastante alegre para la temporada de otoño e invierno este suéter os lo vais a poder poner sin ningún problema con unos vaqueritos lo podréis llevar por fuera o por dentro como más os guste podréis ponerlo por ejemplo con unas mallas con una falda con lo que queráis como es pegadito normalmente suele quedar bastante acoplado os lo vais a poder meter por dentro y el estilo del suéter cambia bastante este suéter nada más verlo me ha llamado mucho la atención por el color porque ya os digo que yo en invierno suelo llevar colores un poquito más neutros beige, blanco, negro colores que normalmente combinan bien con todo pero esta vez me he querido arriesgar y me ha gustado mucho el detalle de las rayas en blanco y en verde y me lo he cogido luego lleva este tipo de cuello mirad lleva este cuellecito que no llega a ser un cuello alto y eso me gusta mucho porque por lo menos no nos agobia demasiado a la hora de ponérnoslo entonces este suéter tiene un precio de 10 euros mirad me ha costado 10 euros y me he cogido la talla S bueno pues ya estoy por aquí de nuevo y ya habéis visto como quedaba este suétercito de rayas blancas y verdes ahora os voy a enseñar un chaleco porque a mi los chalecos me gustan muchísimo y en primar vi que tenían pues algún modelo para poder elegir pero yo me he cogido este en este color neutro en este color beige o marrón clarito más bien es un beige que luego lo vais a poder combinar con muchísimas cosas lo podéis combinar con vaqueros con un pantalón negro con una falda se puede llevar cerrado se puede llevar abierto eso ya depende de como más os guste y ahora con el tiempo que vamos que ya sabéis que dentro de poco empezará a refrescar un poquito más nos lo podríamos poner por ejemplo con una camisita de tirantes de abajo o una de manga corta iríamos muy bien porque en sí el chaleco ya calienta yo de este chaleco me he cogido la talla XS y tiene un precio de 12 euros entonces para que veáis cuál es os lo enseño un poquito mejor por si a alguien le pudiera interesar es este de aquí que ya sabéis que este tipo de chaleco nunca pasa de moda y todos los años viene bien tener uno bueno pues ya habéis visto también como quedaba el chaleco muy chulo y muy calientito y ahora os voy a enseñar este suéter que es muy parecido al que os he enseñado antes de rayas blancas y verdes pero en esta ocasión lo he cogido en rayas blancas y azul marino el cuello ya veis que no es igual porque el otro tenía un poquito de cuello alto y este es de cuello redondo me parece un suéter súper bonito muy ponible sobre todo con unos vaqueros así oscuritos o con unos claritos también quedaría bien y luego lleva el detalle del puñito para que quede un poquito más ajustado y en la parte de abajo también queda un poquito más ajustado de este suéter os digo lo mismo os lo podríais poner por ejemplo metido por dentro o lo podríais poner por fuera como más os guste yo ya os digo que a mí este tipo de tejido el canale me suele gustar mucho porque luego queda acopladito y sabéis que siempre os digo que si estáis entre dos tallas y os gusta un poquito más teñido coger siempre la talla más pequeña porque si no luego empezaréis a lavarlo y del uso se os hará grande y luego no os gustará yo me he cogido la S y creo que me va a estar bien ahora me lo voy a probar también para que veáis como queda bueno y ahora ya por último de ropa os voy a enseñar este pantaloncito de chándal que es un pantalón que queda ajustadito y luego tampoco es demasiado largo en la parte de abajo nos viene con este puño que ya sabéis que desde hace pues unas temporadas está muy en tendencia que los pantalones de chándal lleven puño luego lleva la parte de la cinturilla y luego lleva este cordoncito para poderle ajustar un poquito más este pantalón lo vais a poder encontrar también en diferentes colores estaba en un color gris pero siempre que voy pues está agotado se ve que es el que más se vende luego creo que también estaba en granate si no me equivoco creo que estaba en verde habían cuatro o cinco colores para poder elegir yo me he cogido una talla XS porque a mí me gusta que este tipo de pantalón ya que es ajustadito pues quede bastante entallado sé que es ajustado porque se lo he visto a la modelo en la foto y realmente le quedaba bastante ajustadito como si fueran unas mallas este pantalón tiene un precio de siete euros y ya os he dicho que yo me he cogido la talla XS ahora me lo voy a probar para ver cómo queda y ya me decís luego qué os ha parecido bueno pues yo estoy por aquí de nuevo con todas vosotras ya habéis visto lo que he cogido en esta ocasión ya me lo he probado todo más que nada por si os gusta algo que os podéis hacer una idea y ahora por último os voy a enseñar unas sábanas que he cogido para mi habitación y para la de mi hija que ya sabéis que en Primar hay muchísimos modelos de sábanas y de fundas nórdicas y vais a poder encontrar por ejemplo para camas de 90 para camas de 1,35 para camas de 1,50 luego también tenéis sábanas para camas de estas dobles súper grandes y realmente los precios no están mal sí que es verdad que las fundas nórdicas ya sabéis que en todos los sitios pues no es que sean muy baratas pero bueno en Primar tenéis de las grandes por 30 euros y vais a poder encontrar muchos colores si os gusta por ejemplo de algún color en concreto bueno pues ya os voy a enseñar lo que he cogido porque lo primero que os quiero enseñar son estas dos fundas para almohada en este color que me gusta muchísimo mirad que color más bonito es en un color así marrón clarito y encima están bastante económicas tienen unas medidas de 74 por 48 y si por ejemplo os queréis comprar los almohadones en Primar más que nada para que se acoplen bien que sepáis que las medidas de las almohadas allí son de esta medida en un principio estuve dudando en coger las blancas o coger este color pero blancas ya tengo otras y digo pues venga me voy a coger esta que luego para otoño yo creo que va a quedar muy bonito entonces aquí van dos fundas por 4 euros y después he cogido estas dos sábanas de estas ajustables para ponerlas en la cama de estas que van ajustadas al colchón en este color también mirad he cogido una para la cama de mi hija que es de 90 y me ha costado 6 euros vosotras a la hora de comprar una funda siempre fijaros en esto de aquí porque si os fijáis en las medidas igual os liáis entonces aquí te pone cama de 90 y tiene un precio de 6 euros yo de estas de primal ya he comprado en alguna ocasión de otro color y realmente para el precio que tienen yo creo que están bastante bien yo me la he cogido igual en este color de aquí también en este marroncito y esta es para cama de 1,50 y tiene un precio de 9 euros entonces yo me he cogido la funda de abajo y los almohadones del mismo color más que nada pues para hacerme un conjunto no me he cogido sábana porque yo en invierno normalmente como ya me pongo la funda nórdica con el edredón y demás no me suelo poner sábana a no ser que haga mucho frío y me ponga una de estas térmicas pero si no simplemente lo que hago es poner la funda del colchón luego pongo la funda nórdica le meto el relleno y ya estaría listo pues nada esto ha sido todo lo que yo he comprado en primal en esta ocasión de todas formas estaros atentas porque en muy poquitos días os voy a subir un vídeo de los pijamas que tienen hasta el momento en primal yo sé que los pijamas de primal prácticamente os gustan a todas y os digo que he intentado sacar los más bonitos o los que más me han gustado a mí bueno pues ahora yo me voy a despedir aquí de todas vosotras si este vídeo os ha gustado podéis dejarme de unitos arriba para que yo lo sepa podéis dejarme saber en comentarios que es lo que más os ha gustado y sobre todo os recuerdo que si no estáis suscritas o suscritos al canal podéis hacerlo en el botón de aquí abajo que pone suscribirse y así cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos Youtube os avisará y no os lo perderéis pues venga me despido aquí y deciros que nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima adiós y y y y y